Bueno, para los que no tienen conocimiento de dónde está el Estadio de los Vulcanes, el Estadio de los Vulcanes está pegadito luego, luego, después del Estadio Universitario. Por aquí, por Avenida Barragán, les voy a mostrar de dónde llegamos directamente al Estadio de los Vulcanes. Estadio de los Vulcanes Estadio de los Vulcanes En Terrey Está pegado al estadio universitario El estadio universitario está allá al fondo No se ve, pero está ahí pegadito Y no sé si sería Ya cuando construyen el nuevo estadio De los Tigres Sería la única ocasión en que En Nuevo León o en todo México Existieran tres estadios profesionales Pegaditos En muy poca distancia uno de otro Sería el estadio de los Sultanes El nuevo estadio de los Tigres Y el estadio universitario No sé si me ha prestado Haya esta situación Y aquí está la entrada del S El que es la tienda deportiva de los Sultanes Vamos a ver si está abierto Ya estamos adentro de la tienda oficial de los Sultanes de Monterrey Les voy a mostrarles Y hacer una situación más fuerte En el equipo Puedes comprar playeras En el equipo Están en azul Están en gris Están en rojo En blanco Y camisas tipo polvo OsTONVADRES Hay mucha variedad aquí en el estén Es decir, los Sultanes Camarras y los sultanes Para los niños También en el mejor Los profesores oficiales del equipo Los sultanes Su playera Para los niños Visitas para los niños También puedes venir a comprar Estilo militar Chamarras Color azul Sulaeras en color gris Y el eras Y un escaderito de amplitud mediana Los flyeros más cómoda de 12 El morado Aquí tenemos las playeras, este particular me gusta mucho, el sultán es el más bien El uchi es el sultán, aquí también puedes encontrar a la vena, si se fijan la vena La tienda también tiene acceso hacia el estadio Muñequito del carro, el carro sultán también, está muy completa la tienda de los sultanes Si vienen aquí a Monterrey, no duren en pasar a comprarse a algún distinto niño Siempre es que se van a pedir a favor, mi chamarra, mi velera, una ciudadera Cualquier cosa, no es un parámetro, el estadio, el material oficial de los sultanes Y aquí están, el área de los soles, los soles, los soles, los soles, los soles Los soles, 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 los soles Esta es la avenida Barragán, donde está el estadio de los sultanes de Monterrey En el centro, los soles, los soles, los soles, los soles, los soles, los soles Gracias por ver el video.